Aquí hablando con mi vecino, me está preguntando si viaje cómodo. Nada de cómodo, pero... Un poquito doblado, Sandra, ¿tú? Un poquito. Creo que me tienen que enderezar la columna ahorita, pero bien. Apúrate a ver, quiero práctico. No necesitas, como lo decía, 9-11. Pero tremendo pana. Welcome, welcome, welcome. Welcome. Está muy bien. Abrazo. Y ojo, esa situación que puse hace ratito con mi querido Ernie, que es bien grande, está papeado, como se dice en Venezuela, no es culpa de Ernie, no, 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 sino que, Dios mío santo, las aerolíneas cada vez ponen esos acentos más pequeños, más pequeños. Entonces, después vamos a viajar parados, así como en el Metrobús, en el Transmilenio. ¿Qué pasa? Pero igual, bueno, estuvo buena la compañía, muy buena. Oigan, cuando vengo a mi queridísima Bogotá, pues, me tengo que quedar, sí o sí, en el JW Mario. ¿Por qué? Porque te tienden de mil maravillas. Aparte que uno llega así de viaje, apuradito, por ejemplo, con hambre, ¿verdad? Y necesitas picar al Quito rápido. Miren esto, está aquí todo el día, y con un personal maravilloso. Hola, muy bien, gracias. Qué cuidado. Aquí estamos visitando. Qué bueno. Y con una tremenda vista, gracias. Qué maravilla. Oigan, yo llegué rapidito aquí al JW Mario de Bogotá. Tiré maleta y me fui aquí al lounge, porque estamos aquí cerquita, que el lounge es maravilloso. Comer algo rapidito, porque me tengo que bañar, y voy corriendo a un evento. Llego a mi habitación, y miren esta belleza. Ah, miren esta belleza. Gracias, 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 amigos de JW Mario. Qué hit. Seguiré comiendo mientras me arreglo. Qué maravilla.